Bueno, se activaron los voluntarios, estamos hablando del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, en este Cali 2022, el encargado precisamente de todo este voluntariado, Jorge Soto. Ya, cuenta regresiva Jorge, esto ya arrancó. Sí, sí, hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial del uniforme de nuestros voluntarios y de la carrera atlética universitaria internacional del 31 de julio, y muy contentos, estamos a menos de una semana, nuestros voluntarios están activos, apoyando en cada una de las áreas y dando la mejor cara de los caleños y los vallecaucanos. Muy bien vestidos, muy bonito el uniforme, ¿no? De verdad que sí, Exis, que es la empresa patrocinadora de esto, no es catimado en esfuerzos, los voluntarios van a estar vestidos impecablemente, y ellos van a hacer honor a ese uniforme, dando de ellos también lo mejor, y haciendo de este mundial el mejor mundial de la historia para estos deportistas y nuestros visitantes. El mundial comienza competencia el primero, pero el voluntariado ya está activo. Ya está activo, ya hay países que están llegando, están entrenando, ya estamos activos en los hoteles, aeropuertos, acreditaciones, mañana es la última capacitación de competición, una de las áreas más importantes, porque el mundial es eso, la competencia, y bueno, listos para empezar con este gran reto. Al final, ¿cuántos vinieron Jorge? Son 700 voluntarios, 640 de acá, de Colombia, y tenemos 60 de afuera, datos importantes, 18 universidades en parte de este proceso, algo que yo creo que es inédito en esta clase de eventos, 75% de estos voluntarios son bilingües, algo también importante, que debemos seguir creciendo hasta que el día de mañana sea un 100%, pero creo que son dos cifras que dejan este mundial, para que los demás eventos deportivos que hagan, no solo la ciudad de Cali, sino el país, lo tomen como referencia. Auguramos mucho que esto arrancó, y sabemos el compromiso de Cali, pero también sabemos que siempre cumple para todo el mundo. Así es, esto ya arrancó, aprovecho para invitar a todos los caleños, a los vallecaucanos, a la gente de Colombia, que pueda venir a asistir al mundial, que nos acompañen, van a poder vibrar y conocer a los futuros campeones del atletismo, que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo de manera presencial. ¡Logros para contarlo! Señoras y señores, a todos los asistentes, con ustedes el uniforme oficial del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022. Gracias a todos ustedes, más tarde los vamos a poner a bailar aquí en el escenario. ¡Gracias! 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 Gracias.